Un rico desayuno antes de partir Y esperando los demás aventureros del día ¿Ya vieron las palomitas? Aquí están los datos del sendero, Puerta del Cielo Usted está acá, vamos a subir Vamos a salir en calle 12 en San Gabriel ¿Qué tal amigos? Aquí estamos Hoy vamos a hacer la senda Puerta del Cielo Ya comenzamos, ya unos amigos están un poco más adelante A este sendero se accede en un momento el sendero de los funiculares Allá hay un video sobre ese sendero, está acá en el canal Si lo quieren ver Cuando se difurca, en un momento el sendero de los funiculares Está el camino este, el sendero Puerta del Cielo Pero aquí está la gente que me acompaña el día de hoy Hola Julieta, Samuel y Maxi ¡Gracias! 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 Este sendero es bien empinado ¿eh? ¿Paramos acá un poquito flaca? Sí ¡Paremos acá! descansemos un ratito qué tal jugadora allá ¡Gracias! Le pesa la 10 Si, vamos a tener que ponerlo en otro puesto, que opinas? en el arco? No vale, en el arquero. Cosa que te quieta. Ahí, hace por acá. Sentimos acá. Vos jueces, Diego? Aguatero soy yo, si, si. Encima me olvido del agua. Trae picadillo pero no trae agua? En serio? Sabes que estamos hablando con... Parla que no se te bebe, están en la jumbla ahí. Sabes lo que estamos hablando con mis papás? Que ya no vas a poder compartir mate en inglés. Por qué? Por el COVID. Llevan varios mate y varios bombillas. Varios bombillas. Ven, 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 ven. Mira que ha traído mate. Para tus fans. No, pero está muy bien. Mirón, juego de bombillas. Toma el mate tradicional. El amargo, sin azúcar. Oh, chango. Mira para compartir, muy bien. No va a robar, no mentiras. Sí. ¿Ya estás flaca? Sí. 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 Sigamos. Vamos. 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 Bueno, creo que ya falta poco para la cima. ¿Habrá premio? ¿Nos ganaremos algún trofeo? La verdad que para hacer una senda de poca dificultad se requiere cierto esfuerzo y condición física también. Es bastante divertido, aparte uno está en contacto con la naturaleza. ¿Qué tal? ¿Cómo la llevás? Que llegue a mi casa. Maxi, está muerta. Está muerta, ¿no? Deje de vivir. Este es cómodo de la tierra. Pero esto es hermoso. Este es un millón. Que vienen atrás de nosotros que están pidiendo auxilio. Les digo, ¿no? No. 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 Bueno, llegamos, comimos y descansamos. Me había un poco de... ¿Qué pasó? Hemos almorzado acá, bajo la sombra de un árbol. ¿Qué árbol será este? Te lo tenés, me agordo, en la parte de adelante. Tengo todavía... ¡Ah, acá! El insecto está todavía en mi cabeza. ¿Vos pones tejión? Aquí está el amigo tejión. Esto lo vamos a llevar a la casa, a la ciudad. ¡Saludos! Ahí está, ahí está. Bien, bien, Samuel. Bien, 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 bien. No, Samuel. No, Samuel. Eras mi pana, Samuel. Eras mi pana. Samuel, eras mi pana. Bueno, estamos iniciando el descenso. Lindo día. Hemos pasado lindo. Hemos comido acá arriba. Ahora, estamos bajando. Ahora, estamos bajando. espero que les haya gustado nos vemos